Continuamos en esta noche, esta mañana en León se conmemoró 149 años del natalicio de Rubén Darío con un evento que contó con la participación del director de la Real Academia Española. Este 6 de febrero se conmemora el centenario del fallecimiento de Darío, por lo cual tanto el gobierno como distintas instituciones culturales y sociales han iniciado una serie de convocatorias para honrar y celebrar a Rubén Darío. Esta noche nos acompaña el doctor Carlos Tunerman, educador, ex ministro de Educación, ex rector de la Universidad Nacional, también dariano, autor de por lo menos 8 libros sobre Rubén Darío, algunos enfocados en la relación entre el poeta y su pensamiento pedagógico, otros la relación de Darío con el periodismo, con la crónica, y también el pensamiento de Rubén Darío. Buenas noches doctor, gracias por estar con nosotros aquí con Guillermo. Buenas noches Carlos Fernando, para mí es un gran gusto, especialmente en esta fecha, que también hay que recordar que es el Día Nacional del Escritor, por ley de la República. A usted le tocó encabezar la Universidad Nacional en 1967, cuando se conmemoró el centenario de su natalicio. Ahora estamos en otro contexto, posiblemente los estudios darianos se han avanzado, se han ensanchado más. El gobierno está convocando en un decreto, el decreto 01-2016, a todas las instituciones del Estado a honrar a Darío por el lenguaje que se utiliza, para que parezca que se convoca una gran campaña de propaganda, y se usa frases darianas en todas las actividades, realizar eventos. ¿Cómo se hizo en el 67 y un poco cuál es su reflexión hoy? ¿Cómo lo debería honrar Nicaragua a Darío? En primer lugar, para el centenario del nacimiento de Darío, el decreto presidencial dictado por el entonces presidente René Chico, se dictó desde el 5 de agosto de 1964, con bastante anticipación, y además no tuvo en cuenta criterios políticos, sino que convocó a todas las instituciones culturales más relevantes de ese momento. En la Comisión Nacional fue presidida por el ministro de Educación de entonces, el doctor Sansón Terán, el coordinador general fue el director de extensión del ministerio, el profesor Guillermo Rochuta Blal, y formamos parte de los dos rectores de las dos únicas universidades que entonces existían, la UNAM y la UCA, el padre León Palé y Quien Te Habla. También formó parte el director de la Academia Nicaragüense de la Lengua, don Pablo Antonio Cuadra, el director de la Biblioteca Nacional, el doctor Eduardo Cepeda Enrique, el presidente del Instituto de Cultura Hispánica de entonces, el doctor Juan Guillermo Boa, tres intelectuales de ariano que fueron seleccionados a título personal, entre ellos el doctor Edgardo Huitrago y don José Girón. Y esta comisión pues preparó la Semana Dariana, que debía de comenzar incluso días antes del 18, que era la fecha exacta del centenario. Comenzó primero con un congreso de Academias de la Lengua, un congreso centroamericano de Academias de la Lengua. También se dieron algunas actividades en Managua, hubo una sesión solemne del Congreso Nacional, entonces se llamaba Congreso Nacional. fue también en Managua la primera piedra del recinto universitario Rubén Darillo, porque la UNAM decidió dedicar su recinto de Managua a Rubén Darillo con motivo de su centenario. Se puso la primera piedra. Hoy día el recinto universitario Rubén Darillo es la UNAM Managua. Además de eso también hubo un simposio muy importante en el Paraninfo de la UNAM en León, donde concurrieron los 100 especialistas darianos invitados. La élite dariana del mundo fue convocada, hasta de África, de una universidad de Dakar en Senegal, vino un representante de la Universidad de París de los Estados Unidos, Luis Alberto Sánchez, Arturo Uslar Pietre, Jaime Torre Podet, en fin, los más selectos de los estudiosos de Darillo. ¿Cómo valora la convocatoria que se está haciendo este año para celebrar ahora este otro centenario de Rubén Darillo? El comunicado, el decreto gubernamental, convoca particularmente a las instituciones de gobierno, habla del sistema educativo, las representaciones del gobierno en el exterior, los gobiernos locales, las fiestas nacionales, pero no pareciera, no queda claro si este es o no un evento de envergadura nacional. Ese es el problema. En primer lugar, el decreto sale tardíamente. Eso se debió haber hecho por lo menos con uno o dos años de anticipación, dada la importancia de la fecha. Por otra parte, no se crea una comisión responsable. Esa comisión, incluso la Asamblea Nacional le asignó un presupuesto para poder llevar a cabo todas las actividades. Y es así pues como se tenía un presupuesto, del cual se rindió después cuenta, y se pudo así editar libros, como uno que prepararon, Eduardo C.P. de Enrique y Julio y Casa Tijerino, se sacó la edición facsimilar del primer manuscrito de Darío, el primer libro manuscrito de Darío, Poesías y Artículos en Prosa, un manuscrito que fue encontrado en la biblioteca de Juan Ramón Avilés y que ahora está en el Museo Archivo Rubén Darío de León. Entonces, este decreto no cree esa comisión. Es decir, pareciera como que el Ejecutivo va a controlar todas las actividades. Claro que dice que todas las instituciones del Estado, ministerios, escuelas, institutos, municipios, celebren a Darío, pero no presenta un programa de cómo va a ser esta celebración. Afortunadamente, pues, se está celebrando este simposio, el XIV Simposio Internacional Rubén Darío en León, y está concurriendo ahí no solamente el director de la Real Academia Española de la Lengua, el señor Francisco Darío Villanueva, sino que también están los directores de varias academias de la lengua de América Latina. Están de Argentina, de Chile, dos países están vinculados con Darío, pero también está Ecuador, República Dominicana, El Salvador, Honduras, y por supuesto la Academia Nicaragüense de la Lengua. Este sábado, Guillermo, en el nuevo diario, Jorge Eduardo Regano publicaba un artículo hablando de la necesidad que existe aún de reunir la obra Dariana en una colección de obras completas, hablaba de diferentes propuestas, y él terminaba afinando una propuesta para reunir en diez volúmenes una selección de la obra Dariana. Y dice, y retamos, no sé si es la palabra que usaba, pero convocamos, dice, al poder del gobierno y del capital, buscando recursos económicos para hacer esa edición. Jorge Eduardo Dariano, Bueno, como decís vos, hizo una propuesta concreta. Él ya había iniciado un proceso para la edición de la obra completa Dariana. Hay dos propuestas, una inicial de 16 tomos que elaboró conjuntamente con Pablo Craudy y una de 10 tomos. Yo creo que la interpelación de él tiene un sentido absoluto. El gobierno, si uno lee los términos en que se redactó ese decreto para la conmemoración del primer centenario, y luego de escuchar nosotros al doctor Túner en la exposición que hizo, cómo fueron los preparativos, cómo se nombró con antelación una comisión para las celebraciones, donde tuvo, es decir, ajeno a cualquier veleidad de carácter político, pienso que lo de Jorge Eduardo debería retomarse. Tal vez la Fundación 1 que ha tenido una especial atención a distintos autores nacionales, inicia este proceso. De lo contrario, el Darío que vamos a seguir conociendo independiente por los estudios de varios daríistas o darianos, es decir, Julio Casa Tijerino, Ernesto Bejía Sánchez, el profesor de Alberto Torres Espinosa, aparte de ello, va a ser ese Darío superficial, de acuerdo al decreto, donde ahí yo estoy totalmente de acuerdo con vos, que pareciera una iniciativa que se le fue por alto como de una propaganda, tal vez porque estamos en el año, en un año electoral, creen que Darío puede tratársele de esta manera, es decir, a Darío sigue en eso, si yo coincido con Eric, maltratándosele. Es decir, a Darío todavía, aparte de los que se han dedicado seriamente al estudio dariano, entre los que está, como señalaba vos, con la cantidad de libros que ha escrito el doctor Tunerman, pues lo cierto, Carlos, es que, fíjate que, hace más de dos años, Arnulfo Agüero, que es uno de los redactores culturales de la prensa literaria, hizo llamado para que, precisamente, no se estuviera dando lo que hoy tenemos enfrente. El lema de este decreto, casualmente, dice, el sol, vamos a celebrar a Darío, dice, en el sol que alumbra las nuevas victorias. Es un lenguaje que está también asociado al lenguaje de la propaganda gubernamental y cuando uno ve este decreto, doctor, aquí pareciera también incluso que se está abusando o maltratando al poeta en la medida que hasta se cambia la gramática de sus versos. Dice, la aurora es inmortal y el verbo es, que es un monosílabo, aparece acentuado. Yo no sé qué dice la Real Academia de la Lengua Internacional o de Nicaragua en relación a este uso del idioma, pero eso no lo hizo Rubén Darío y esto está en un decreto del gobierno de la República de Nicaragua. Cualquier profesor de español, de la secundaria, de primaria o de la universidad o cualquier estudiante lee esto, no sé qué puede pensar que el gobierno de Nicaragua reescribe a Darío de esa manera. A mí me parece que en ese decreto, en primer lugar, ese como lema que han puesto era Darío, el sol que alumbra las nuevas victorias, realmente tiene una connotación política, partidaria y olvidan que Darío denunciaba y rechazaba la politiquería. Eso es pura politiquería y él la calificaba de política pangosa y por lo tanto Darío no tiene que ser utilizado en esa forma y por supuesto que cualquier profesor de gramática, cualquier estudiante que haya estudiado un poquito de gramática sabe que esa palabra es no debe llevar acento y mucho menos si está tratando como de citar un verso de Darío. Me parece que es realmente increíble que hayan hecho eso porque es un irrespeto incluso a la ortografía del príncipe de la poesía castellana. De tal manera que no vemos pues de que en este caso haya una voluntad de hacer una celebración que más o menos esté a la altura de la gloria que Darío le dio a Nicaragua. Desde la óptica de las instituciones digamos no gubernamentales la Academia de la Lengua el Instituto de Cultura Hispánica el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer las universidades hay otra clase de iniciativas al margen de este decreto gubernamental este año para conmemorar este centenario. Afortunadamente por ejemplo el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica todo el año 2015 mes a mes hubo una conferencia a cargo de un especialista en Darío sobre algún tema dariano bajo el lema de Darío e Hispanoamérica e incluso las conferencias van a terminar en febrero coincidiendo pues con la fecha del centenario de su muerte y se va a editar un libro con todas estas conferencias pero además no sé si ustedes han visto que yo he publicado durante todo el año cada 15 días un artículo sobre la vida y obra de Darío sobre distintos aspectos y esos artículos que ya son 23 están siendo recogidos en un librito yo le llamo librito porque como por las normas editoriales de las páginas de poses de la prensa no puede el artículo exceder de 700 palabras no son artículos profundos sino didácticos que tratan de despertar el interés principalmente de los estudiantes y de los jóvenes sobre la vida de Darío y las obras de Darío porque dediqué también un artículo a cada una de las principales obras de Darío para ver si así se interesan por leer a Darío ese libro ya está en edición ya tiene título está en manos del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica y se va a publicar por los oficios del Instituto y del Foro Nicaragüense de Cultura y el objetivo es hacer una edición sencilla en papel barato para que pueda distribuirse entre los jóvenes y los estudiantes y se va a llamar de una manera muy modesta Apuntes sobre la vida y obra de Rubén Darío Hay una discusión soterrada en el país doctor en cuanto a cómo se enseña Darío que es lo que bueno usted fue ministro de educación en algunas épocas fue rector de la universidad qué tanto qué tan mecánica es la enseñanza en el currículum escolar en las universidades en las cátedras que se han hecho es decir qué tan bien o qué tan mal enseñamos o aprendemos a Darío en Nicaragua En la UNAM había una cátedra Rubén Darío que fue criada cuando el profesor Fidel Coloma estaba al frente de esa cátedra y esa cátedra Rubén Darío editaba incluso una revista que se llamaba Cátedra y que sacó varios números sin embargo ya esa cátedra no existe hoy día no existe en las universidades una cátedra Rubén Darío cuando debería de existir en cada universidad no solamente en las estatales incluso en las privadas cátedra Rubén Darío para que Darío sea estudiado seriamente para que se estudien las obras de Darío y que desde la secundaria desde el tercer año cuarto y quinto año especialmente cuarto y quinto año lean a Darío y lo lean pues en ediciones críticas para que lo comprenda mejor porque Darío y hay que llevar eso a la mente de nuestros jóvenes Darío es el nicaragüense universal es el que ha puesto en alto el nombre de Nicaragua y es también y voy a repetir aquí lo que para el centenario del nacimiento de Darío dijeron algunos de los más célebres escritores de la época Jorge Luis Borges que no pudo venir o no quiso venir porque estaban los homosos estaban en el poder aunque el presidente era Lorenzo Guerrero a raíz de la muerte de René Chick Jorge Luis Borges mandó un mensaje que dice cuando un poeta como Rubén Darío pasa por una literatura todo en ella cambia la materia el vocabulario la métrica e incluso cambia la sensibilidad del escritor y la sensibilidad de sus lectores Darío la labor de Darío no ha cesado ni cesará los que alguna vez lo combatimos comprendemos ahora que lo continuamos lo dice Jorge Luis Borges y Octavio Paz premio Nobel de literatura escribió también para el centenario lo siguiente ser o no ser como Darío Darío está presente en el espíritu de los escritores contemporáneos él es el fundador Jorge Luis Borges termina la frase que ya que ya dije reconociéndolo como el libertador libertador con L mayúscula el libertador y nuestro Pablo Antonio Cuadra escribió lo siguiente Darío es ese que pone en pie el castellano para una segunda salida mejor que la primera igual que el Quijote y él es el capitán él es el guía es el renovador entonces que los jóvenes los estudiantes y los catedráticos universitarios vean que autoridades literarias lo reconocen como el libertador el fundador el renovador Darío dice el filósofo Javier María es el que define el nivel de la poesía en español y Giuseppe Berini que vino para el centenario de Darío dice Darío condujo a las letras castellanas a un nuevo siglo de oro no darse cuenta de la importancia que tiene Darío en la literatura que ya es un clásico de la literatura a Darío no se limita a Darío se le estudia se le analiza se le lee porque ese fue uno de los temas que se discutieron en el simposio que hubo en el Paraninfo Guillermo Díaz Plaja dijo a Darío mis hijos ya no se interesan ya no lo leen por cierto que le contestó un profesor de la Sorbona el profesor le dijo que lástima de lo que se pierden sus hijos el profesor Guillermo Díaz Plaja era un académico catalán Díaz Plaja era un académico catalán que ya había escrito un libro ya sabíamos más o menos por donde iba a salir porque había escrito un libro que se llama Modernismo Generación del 98 contra Modernismo contraponiendo el modernismo dariano nacido en Hispanoamérica a la generación del 98 y calificando a la generación del 98 como un grupo literario serio introspectivo que realmente hizo un aporte importante a la literatura española y el modernismo hispanoamericano jefiado por Darío que era según él superficial muy amante de la forma y que fue una moda pasajera así lo dice y eso también fue refutado en su oportunidad y ese fue un debate que se dio en 67 en el 67 por cierto hay una crónica completa de ese debate en el libro que se publicó después que se llama el libro de oro del centenario que recoge las principales conferencias y el resumen del simposio gracias doctor tú no estamos a tiempo no solamente el gobierno de rectificar sino las distintas instituciones culturales nacionales de enaltecer a Darío en este año de su centenario de su otro centenario y convocar a una lectura crítica a reeditar algunas de sus obras a realizar diferentes tipos de encuentros nosotros en este programa pues seguiremos tratando de incentivar esa conversación nacional sobre Rubén Darío gracias Guillermo gracias doctor Tunerman ¡Gracias!